¿Qué tal amigos de Diario La Prensa? Gracias por estar conectados una vez más con nosotros en este Facebook Live. Y esta vez nos encontramos en un lugar que resulta bastante icónico para todos los sanpedranos y también para todos los hondureños. Y estamos hablando de las yuquitas de Diario La Prensa, ubicados en el barrio Huamilito, en la Siete Calle. Este lugar ya es bastante tradicional para los amantes de las yuquitas, de las famosas yucas con chicharrón. Y no solo con chicharrón, porque también venden con patas de cerdo. Y pues a esta hora del almuerzo, en este miércoles 24 de julio, creo que es el momento perfecto para llevarles estas imágenes a todos ustedes. Y que seguramente les provocarán muchísima nostalgia si se encuentra en los Estados Unidos o fuera del país. Y además también le provocará bastante hambre. Así que buen provecho si está comiendo en este momento. Ya vamos a entrevistar por acá a la señora. Pero aquí también tenemos clientes que vienen a buscar estos platillos, esta yuca con chicharrón. Por ejemplo, aquí tenemos a un muchacho que le vamos a preguntar. ¿Cuál es su nombre, amigo? Ilis Reyes. A ver, don Ilis, dígame. Usted lo vi hace ratito comprando como cuatro bandejas de yuquas con chicharrón. Cuatro yucas y dos horchatas. Y dos horchatas. ¿Desde hace cuánto es cliente de este negocio? Hace tiempo cuando mis padres venían a comprar. Entonces, desde aquí yo también hizo muy buenas las yucas. ¿Qué es lo que más le gusta de las yucas con chicharrón? Todo, todo. La verdad, la yucas completa es muy buena. Y la horchata también, ¿verdad? Una bebida tradicional para todos los hondureños. Bueno, hay veces que hasta dos me bebo yo porque tiene buen sabor, tiene buen sabor y está muy buena. ¿Y le llevas a su familia o a sus compañeros de trabajo en este momento? Pues ahorita lo llevo para la casa, ahorita. Comer todo en familia y dos horchatitas y cuatro yucas. Perfecto. Bueno, entonces mándale un saludo a todos nuestros amigos en nuestra cuenta de Facebook. E invítalos a que vengan pues a disfrutar también de un plato de yuca con chicharrón. Bueno, los invito a que vengan aquí a yucas. La prensa, como es muy conocido, aquí en Barrio Guamelito, Siete Calles, entre 3 y 4ta Avenida. Pues son muy recomendadas las yucas, muy buenas, aseadas y muy higiénicas y con unas horchatas muy deliciosas también. Excelente, amigo. Muchísimas gracias y que disfrute su almuerzo. Pues vamos a seguirles mostrando, amigos, estas imágenes. Lo siento si no han comido porque les va a dar hambre, se los estoy advirtiendo. Es que les vamos a mostrar en este momento las imágenes de cómo están preparando estas famosas yucas con chicharrón. Miren qué delicia de platillo, de verdad, delicioso. Vamos a ver un poco de cómo. Aquí está un plato ya preparado, ya listo. En este caso estamos viendo yuca con chicharrón y además un poquito de cerdo, ¿verdad? Correcto, sí, es deliciosa, riquísima. Este puesto de las yucitas de la prensa ya tiene montón, pero montón de años. Para ser exactos, creo que más de 50 años, ¿verdad? Sí, 50 años tiene. Usted también hace tiempo hasta acá, ¿verdad? Sí, ya tiempo, sí. ¿Y qué cree usted que es lo que hace que las yucitas de la prensa sean tan populares y que además, pues, guste tanto entre los sanpedranos? Pues, aparte del tiempo que se tiene que estar vendiendo y también que son bien ricas. Por supuesto. Yo invito a las personas para que vengan a probar, para que se convenza. Claro que sí. Fíjese que muchos hondureños en el extranjero, sobre todo, siempre añoran venir y cuando dicen, cuando vaya a San Pedro Sula, voy a probar las yucitas. Definitivamente, cuando vienen clientes de Estados Unidos, se vienen para acá, desde que bajan el avión, vienen para yucitas la prensa. Imagínese, o sea, es tanto el gusto que generan. Y aquí pasa lleno todo el tiempo, le diré. Todo el tiempo pasa lleno. Bastantes clientes que vienen en sus automóviles, vienen a comprar. Pues, el sabor de estas yucitas, obviamente, es incomparable. Y es por eso que los sanpedranos gustan tanto de este platillo. Que, como les digo, amigos, esta familia tiene más de 50 años de estar trabajando acá con sus puestos de yucitas. Vamos a acercarnos un poquito más para ver y llevarles estas imágenes tan deliciosas. Por acá nos vamos a acercar a la señora para que nos diga cómo las prepara, ¿verdad? Cuál es el secretivo ahí para que queden tan ricas estas yucas. Hola, amiga. ¿Cuál es su nombre? Lourdes. Ah, bueno, doña Lourdes. Usted es la encargada acá con sus manos mágicas de preparar estas bandejas de yucas con chicharrón. ¿Cuál es el secreto para que sean tan ricas? Pues, me supongo que tiene que ser la pata porque es lo que más busca la gente. O sea, que la gente prefiere el cerdito también. Así es. Pero de las dos se venden, ¿verdad? Yucas con chicharrón y con cerdo. Las dos, con las dos. Acá, vamos a ver, vamos a esperar que sirva un plato desde cero para ver qué es lo que, cómo lo prepara para que ustedes vean estas imágenes. Además, porque es lo importante, que ustedes vean el delicioso color que tienen estos platillos, esta yucas con chicharrón. Y después vamos a pasar también a la bebida de la horchata porque la horchata es espectacular. Miren a la muchacha guapa que está atendiendo también ahí. O sea, eso también es uno de los atractivos acá que viene la gente. Por estas chicas tan simpáticas que atienden a los clientes acá con el mejor de la, pues, de la educación que atienden súper, súper bien. Y obviamente los clientes que vienen, San Pedrano, desde hace tiempo vienen a comprar por acá. Vamos a ver, aquí están preparando ahorita. Lo primerito es poner el papel, ¿verdad? Y la yuca, obviamente. Claro que sí. ¿Qué tiene que hacer después? Se pone la yuca. Ajá. Bastante, póngale, para que quede complacido el cliente. Claro que sí, se le echa el repollo. Reciente, fresquito el repollo. Sí, frío. Luego, ¿qué se le pone? El incurtido. Ajá, el incurtido. Perfecto. Después el chicharrón. Picante, un poquito de picante el incurtido, ¿no? Claro que sí lleva, siempre el incurtido lleva, jalapeño lleva. Jalapeño, muy bien. Lo siguiente, el chicharrón. El chicharrón y de por último la pata. Miren, la patita de cerdo. Uy, qué rico, ¿verdad? Qué delicioso. ¿A usted le gusta también este platillo? Claro, claro que de vez en cuando también. Por supuesto, miren, aquí está, ya quedó un plato preparado, rapidito lo prepara aquí doña Lourdes y queda el cliente satisfecho. Vamos a, en este caso, a preguntarle aquí al joven que está pidiendo una yuca. Hola amigo, ¿cuál es su nombre? Jorge Bermúdez. A ver, don Jorge, cuénteme, ¿usted es fanático de esta yuca? Claro que sí, claro que sí, muy buenas. En este caso está pidiendo una yuca con chicharrón y con cerdo. Solo con chicharrón. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que más le gusta del sazón, el sabor? Claro, todo muy bueno, todo muy bueno, viene muy bien preparado. Perfecto. Claro, claro que sí. Mándele un saludito a todos nuestros amigos de Diario La Prensa en Facebook, que están viendo este video en vivo. Amigos de Diario La Prensa, que están viendo el video en vivo, los invitamos a que vengan aquí a probar la yuca en la prensa. Perfecto, amigo, que disfruten, buen provecho. Efectivamente, amigos, como ustedes pueden ver, estas yukitas son, pues, famosas, famosas por ser tan exquisitas para el gusto de los sanpedranos, y no solo los sanpedranos, porque como les decíamos, muchos hondureños de otras ciudades, de departamentos del país, que pasan por la ciudad aquí en San Pedro Sula, saben que las yukitas de la prensa son icónicas y pasan por este lugar. Vamos a también entrar, porque hay más todavía, amigos, hay más clientes por acá, vamos a ver. Claro que sí, ya vamos a entrar para ver la gente que está adentro también, vamos a invadirles un poco, pero aquí, antes vamos a mostrar uno también de los elementos cruciales para que estas yukitas sean tan, pero tan deliciosas y bien acompañadas, y se trata de la horchata. Aquí, mi amiga, ¿cuál es su nombre, amiguita? Catherine Escoto. Catherine, ¿cómo está, Catherine? Muy bien, gracias. Qué bueno, Catherine, cuénteme, ¿esta horchata es mágica? Porque a todo el mundo le gusta. Sí, la verdad que sí. A ver, muéstrenos un, cómo, ahí, para que los usuarios puedan ver las imágenes de un vasito que ya la van a pedir, me imagino. Uy, qué rico, refrescante, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el secreto para que una horchata sea y quede muy buena? Porque hay mucha gente que la hace de repente, pero no le queda como desea. ¿Cuál es el secreto? Pues la verdad es que eso no se podría decir. Ay, no nos puede revelar. ¿Ni un poquito? No, ni un poquito. Tienen que venir a probarla, ¿verdad? Sí, todos. Pero algo importante es que hagan las cosas con cariño, ¿verdad? Dicen, ¿he escuchado? Sí, la verdad que sí, para que la gente quede satisfecha. Por supuesto. Y aquí la horchata es como el ingrediente que añade el sabor a las yuquitas. Sí, la verdad, sí. Excelente. Bueno, amigos, miren estas imágenes ustedes. Quiero que vean estas imágenes y les aprecien, sobre todo si se encuentran en el extranjero. Yo sé que las están gozando. Miren qué delicia de platillo. Qué rico, la verdad. Provechito para todos nuestros amigos que están almorzando en este momento y que están viendo nuestro video. Coméntenos también, gracias a todos los que nos están dejando sus likes, sus reacciones, sus comentarios. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Agradecemos eso y además les pedimos que nos compartan el video. Eso también sería agradable. Si logran compartir el video, para que otra gente que está en sus Facebook, en sus redes sociales puedan sintonizarlo también. Y sobre todo apreciar esta maravilla gastronómica que tenemos aquí en San Pedro Sole, que es uno de los lugares más, más deliciosos. Pero miren amigos, también por acá, o sea, para los que quieren venir a sentarse también y a disfrutar de una yuquita. Aquí este lugar, este puesto tiene además sus mesitas acomodadas para que la gente pues ingrese y disfrute de sus platillos. Miren, hay varios empedranos que están disfrutando de estos deliciosos platillos de yuquitas con chicharrón. Perfecto, buen provecho para todos ellos también, obviamente. Y bueno, vamos a ver, mostrarles un poquito más de las imágenes antes de culminar con este Facebook Live que esperamos que de verdad estén disfrutando. Vamos a acercar un poco la cámara a un plato más, para que ustedes se deleiten con un platito más por acá. En la preparación de otra yuquita aquí. Doña Lourdes es mera para que sus clientes queden satisfechos, ¿verdad doña Lourdes? Claro que sí. ¿Y desde qué horario están atendiendo aquí doña Lourdes, para la gente que nos consulta? Desde las ocho y media de la mañana estamos aquí. ¿Y hasta qué hora cierran? A veces terminamos a las doce, a veces hasta a la una. De lunes a? Domingo. De lunes a domingo, o sea, toda la semana, a los siete días, aquí podrá encontrar desde las ocho de la mañana estas deliciosas yuquitas con chicharrón. Miren, miren, miren bien. La yuquita primero. La yuca. La está acomodando en Lourdes y en las bandejas. Este cliente lleva varias para la familia, para los amigos. Miren, miren qué delicioso. Como les decía, amigos, este lugar está ubicado en las siete calles del barrio Guamelito, a la vuelta de las oficinas de Diario La Prensa, por eso se le llama así las yuquitas de Diario La Prensa, de La Prensa. Pero ya es un lugar que ha trascendido tanto que los hondureños aman pasar por acá cuando vienen de vacaciones. De repente están en los Estados Unidos y vienen a San Pedro de vacaciones y saben que aquí es el lugar perfecto para venir a disfrutar de un platillo tan icónico y tradicional, además, para todos los sanpedranos y hondureños. Así que, bueno, amigos, con estas imágenes nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos concedido la entrevista y que nos hayan atendido tan bien. Ah, una invitación para todos nuestros amigos de que vengan a disfrutar de estas yuquitas. Los invitamos todos los días, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Los esperamos. Perfecto, amigos. Ustedes ya saben, para que vengan a deleitarse con estas yuquitas de la prensa que son realmente espectaculares. Y además, les sugerimos que si saben de algún lugar que también tenga comida deliciosa, que sea un lugar distinto, original, o lo que ustedes quieran llamarlo, y díganos en los comentarios qué otro lugar les gustaría que visitáramos para estar por ahí con nuestra cámara, con nuestro lente, y obviamente llevarles a ustedes esas imágenes y que se sientan sorprendidos por toda la gastronomía, por toda la cultura y por todo el sabor que tenemos en nuestra ciudad, San Pedro Sula, y por supuesto, en todo nuestro territorio nacional, Honduras. Así que, para más noticias, recuerden ingresar a nuestro sitio web de www.laprensa.hn, y obviamente pendientes de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, como Diario La Prensa. Soy Juan Francisco García, y en cámara nuestro compañero Jeffrey, que les está llevando estas imágenes. Una última toma de las yuquitas para que la deleiten. Buen provecho, amigos.